Bueno, nunca había visto tantas personas de ascendencia haitiana llegando a la playa al mismo tiempo. Hoy vamos a iniciar este video desde la autopista carretera Sosua-Portoplata-Cabarete. Vemos la gran cantidad de personas que están llegando a Playa Sosua. Muchos vehículos fuera, en la carretera, entre los Baté y los Chalamicos de Sosua. ¿De dónde vienen ustedes? De Santiago. De Santiago, de Santiago. Santiago de los Caballeros. Bueno, muchos santiagueros. Muchachos, oigan, ¿ustedes sabían que está prohibido bañarse en la playa? No, no, uno va a gozar, no va a bañarse, nada más, usted sabe, el ambiente. Ok, ok, muy buena actitud. Sí, pero, todo bien, todo bien. Este es un buen momento. Cero botella, cero botella, eh. Un buen momento. Estamos en el chequeo de la parte central de la playa. Estaba borracho. No, amigo, no. Allá, para allá. bueno tenemos una gran cantidad de personas tratando de entrar a la playa más de 100 personas que acaban de llegar desde santiago en un autobús todos tienen que ser registrados antes de entrar la playa está cerrada sigue cerrada la playa para los españoles por disposición de la defensa civil no hay baño en la playa no hay baño bueno la mayoría de jóvenes son jóvenes una gran parte de jóvenes santiagueros haitianos aquí presentes la 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 gente está aquí en la sombra tranquilos todos en la sombrita hola saludos de dónde vienen ustedes dígame cómo se siente pero por qué dígame por qué exactamente porque no quieren abrir la playa pero algún peligro o algo qué le ha parecido playa sosúa pues muy linda pero hay restricciones con motivo a la temperatura también esperamos que migración este se dé una vuelta por aquí porque los haitianos se están invadiendo pero ustedes saben si esos haitianos son son indocumentados o no es el proceso de saber de ellos si son indocumentados porque si están documentados tienen derecho a disfrutar de nuestro país ok pero hay muchos que están ilegales usted piensa que están ilegales o indocumentados y que migración tiene que venir a llevarse tiene que venir a pasar un proceso pero yo también hay que ver todo es muchas gracias sí 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 y por eso las autoridades permanecen con banderas rojas no permiten que a nadie entre a bañarse se mantiene la prohibición en playa sosúa para penetrar a las aguas la gente permanece en las orillas esperando que en algún momento las autoridades determinen que se pueda entrar de nuevo a la playa mientras tanto todo el mundo tranquilo esperando ese momento buen provecho por ahí buen provecho bueno tranquilo que le puedo hacer una pregunta tenga carrer ahí por usted lo que sepa quien tú eres de donde viene caballero de santiago y que le parece la prohibición que hay actualmente para no penetrar a la playa maravilloso te parece maravilloso sí porque no viene a bañarse a la playa no viene a bañar pero la crima te sabe se ha reportado algo aquí algún accidente algún incidente lo que sea pero bien por ahora hasta el momento no tenemos no tenemos ningún reporte de ningún accidente lamentable de parte de las autoridades y defensa civil apostados aquí en playa sosúa bueno y aparecer tenemos una gran cantidad de extranjeros aquí en playa sosúa que han venido a disfrutar de este día es domingo de resurrección nosotros estamos muy contentos la medida ha sido buena porque gracias a dios no ha pasado nada lamentable y eso es lo importante esperando en dios que siga todo así y que el señor que el señor no bendiga cómo han estado las ventas aquí en esos subahoyos la venta está un poco coja porque lo que pasa es que el mal tiempo no nos ayuda el mal está un poco reboteado y la gente se han ido una parte de personas se han ido a otro lado pero en lo que cabe que lo más importante de la vida todo está muy bien saludos saludos quien quiere hablar aquí hola negrito agarra este micrófono con esa mano menos santiago santiago lo que ha quedado con el micrófono ahí dime qué le parece lo que está pasando aquí en playa sosúa ahora lo veo súper ahí todo tranquilo cómo se siente a ver que no se ha podido bañar en la playa se puede bañar y se siente más en verdad uno viene fue bañar fue pero tú sabes por qué no se puede bañar sí porque tú me dice porque yo no sé por qué nada no le dieron con la policía muchas gracias viene de santiago que le parece lo que está sucediendo aquí en país con las prohibiciones de las autoridades para que no se bañen en la playa muy bien muy bien pero debieron admitirlo en las redes sociales primero y en la noticia pero ayer hicimos vídeos sobre eso está en todos los medios los periódicos no lo vi no lo vi en tiktok porque la noticia mía en tiktok ah bueno eso qué pasa que tenemos que ponerlo en tiktok pero qué le parece cómo se ve todo aquí hoy aquí adiós muy bien como no se puede bañar en los mares vamos para los ríos para una piscina y ya normal y vamos a comprar pero ya no en realidad ya no hay nota porque íbamos a bañar como no se puede bañar y no vamos a comprar y vamos para el río si tengo valor de más o menos 25 años trabajando porque el día del domingo de resurrección como usted ha tenido las ventas aquí en su negocio cuando la venta está fría porque la gente se están llegando se están viendo porque no están dejando bañar la gente la gente cuando llegan se quieren bañar no se sienten conforme y se van y usted sabe por qué la prohibición de bañarse en la playa por el peligro para cuidarnos nosotros mismos pero la venta está fría pero usted está de acuerdo que haya la suspensión yo no quiero que haya daño es mejor que daigame 90 y menos y menos peligro y qué le parece a usted la gran cantidad de jóvenes haitianos que han venido de otros pueblos aquí a la playa está bien que no están visitando eso ellos tienen derecho también estamos aquí en el mofongo que hemos observado que los negocios la mayoría están un poco vacío hoy día de domingo de resurrección eso es normal o es algo que pasa solamente por lo regular los domingos santos son así más merma un poco en la visita de los visitantes durante este asunto de semana santa como usted califica que su negocio como le ha ido bastante bien estuvo buena afluencia de personas jueves viernes y sábado hoy domingo mermo un poquito como es normal según hemos podido ver la playa de sus uvas sigue siendo la playa favorita de los haitianos y 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